Yo soy Agus Puyol, muchísimas gracias a Difusión Parlante, Mariano y Andrés por este segmento. Voy a estar presentando tres temas, dos del disco que salió en Spotify hace muy poquito, y uno que es medio inédito pero también está en Spotify, hay una versión en vivo. El primer tema se llama Estrellas. Pasa el día caminando, en la busca pero nunca está, escondida entre los años, esos que nunca vieron pasar. Pies descalzos en la arena, toman fríos y los toca el mar, refugiado en sus estrellas, mira la luna sin despertar. Es que la fiebre, duele mucho cuando quema, pero más duele la verdad. Le dijo un día, vamos a calmar las penas, y le abrazó en la oscuridad. Ella espera caminando, que la alcance para no seguir, y buscando con las manos, otro camino para vivir. Y se pierden otras piernas, piensa en el tiempo que los vio partir. Refugiada en sus estrellas, sueña con lunas lejos de ahí. Es que la fiebre, duele mucho cuando quema, pero más duele la verdad. Le dijo un día, vamos a calmar las penas, y le abrazó en la oscuridad. Y le abrazó en la oscuridad, y le abrazó en la oscuridad. 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 Muchísimas gracias. Eso fue Estrellas. El tema que sigue es un poco... Es un poco el tema que empezó todo. Es un camino largo de dos años de componer, recomponer y descomponer canciones. Así que... Este es uno de los más conocidos que hago. Se llama Ignorando la Razón. A veces siento que no alcanza con buscar. Hay que saber encontrar. Hay que saber encontrarse. La vio fumando, escribiendo y algo más. De todas formas fue constante. Y pensó... De nuevo solo y a cantar. De nuevo solo para odiarme. Pero no. Esa vez fue diferente. Nunca supo qué pasó. Sin creer lo suficiente. Sin pensarse ganador. Esa noche lo cambió. Y esa noche fueron dos. Ignorando la razón. No sé que es cruda la verdad. Es importante ser sincero. Hay que saber respetar. Hay que saber tener miedo. Y se dijo... Mejor voy solo. Ya es normal. Mejor voy solo. Voy más lejos. Pero no. Esa vez fue diferente. Nunca supo qué pasó. Sin creer lo suficiente. Sin pensarse ganador. Esa noche lo cambió. Y esa noche fueron dos. Ignorando la razón. Y hoy la escucha una vez más. Le habla siempre desde lejos. Susurrando soledad. Invitándolo a estar quieto. Es solo tiempo. Nada más. Ya no siente tanto miedo. ¿Por qué no? Esa vez fue diferente. Nunca supo qué pasó. Sin creer lo suficiente. Sin pensarse ganador. Esa noche lo cambió. Y una noche fueron dos. Esa noche no estaría calmeados. No acaban decerAN. No llegan машilenos sinereye. No van a ser 1970one. Porque que es la noche, no FoxConset... 沒有 necesidad de ser normal. Un total marido... Dios les da por el sino. otra es Agus Cuyol, seguramente. Gracias Mariano, gracias Andrés por esta sección. Y voy a cerrar con un tema que todavía no está en ningún disco. Se llama Soltar. Es un tema que escribí hace muy poco, uno de los últimos que hice, que es básicamente sobre la sensación de enamorarse. Un poquito más cursi este, para levantar un poco antes de irnos. Podría haberte dicho que tu risa es suficiente. Podría haber jugado con la magia del lugar. Podría haber tomado de la mano aquel momento. Pero no lo quise frenar. Podría haber dormido tu recuerdo para siempre. Podría haber llegado un poco tarde nada más. ¿Será que las barreras se derriten con la gente? ¿Qué te inspira? ¿Qué se deja llevar? No te paro de soñar. Ey, 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 ey. Ya no sé lo que me pasa. No te paro de soñar. Ey, 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 ey. Te metiste en mi memoria. Sin recuerdos, sin historias. Y ahora veo más allá. No, mucho, mucho, mucho más allá. Estúpida cabeza que razona toda hora. El frío de la brisa que me invita a despegar. No te paro de soñar. No te paro de soñar. No te paro de soñar. Ey, 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 ey. Ya no sé lo que me pasa. No te paro de soñar. Ey, 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 ey. Te metiste en mi memoria. Sin recuerdos, sin historias. Y ahora veo más allá. No, mucho, mucho más allá. No te paro de soñar. Y me rompe la cabeza. No tener esa certeza de que vayas a escuchar. Idealizando fantasías. Voy buscando melodías que no dejen de sonar. Para seguir bailando. Ey, 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 ey. No, no. Ey, 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 ey. Ya no sé lo que me pasa. No te paro de soñar. Ey, 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 ey. Te metiste en mi memoria. Sin recuerdos, sin historia. Y ahora veo más allá. No. Mucho, mucho más allá. No te paro de soñar. 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 Oh, bueno. Muchas gracias, muchas gracias.